y hola chopperos como están sean bienvenidos a mi canal si sean bienvenidos todos a la familia a la pequeña gran familia de chopperos y chopperas soy chopper el que está detrás de este teléfono trabajando muy fuerte para hacer unos grandes voy a traerles estos vídeos para ustedes espero este vídeo les guste fue un voy a muy 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 trabajado donde hacemos una y cuatro no cinco uno y cuatro son 14 kills y un increíble muy ya si muy 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 trabajado espero el vídeo les guste y si les gustó no olviden suscribirse aquí abajito activar la campanita y seguirme en mis redes sociales que estaré dejando en la descripción que son mi facebook mi instagram y obviamente mi canal de youtube al cual se pueden suscribir si este vídeo les ha gustado y sin hablar más vamos al vídeo a esa gran partida y bueno creo que estamos aquí ya en la partida vamos a caer aquí aquí rápidamente vamos a acercarnos de un poquitico salta 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 vamos para abajo vamos y nos por aquí seguramente puede tener clark y si tienes que lea nos va a mandar al lobby rápidamente ya tenemos una m4 son dos ya murió ya tenemos dos kilos rápidamente vamos a ver cómo corre esto vamos a lo que era que rápidamente vamos a a ver y si vamos a subir vamos a subir eso para 12 no vamos a dejarla vamos a dejarla y aquí se está matando enfrente ahí hasta traemos a otro vamos a ver cómo hacemos aquí vamos a matar primero el de atrás porque el de granero se va a quedar ya lo vimos ya lo vimos vamos a subirnos aquí en la mesita se está moviendo la derecha eso vamos a esperar quédate quieto vamos ya tenemos la tercera aquí vamos a ver si el de granero viene ahí viene el de granero vamos a bajar vamos a ver qué tenía que la boca al 1 no hace mucha diferencia vamos a ver que lo que ya murieron todo lo que cayeron aquí en pico vamos a ver si tenía una mp 40 no era muy buen jugador para hacer esa jugada no era muy buen jugador vamos a ver que tenemos aquí y aquí tenemos en este rinconcito eso logramos aquí cargamos mp 40 tenemos no no metemos nada ya llegó la vida vamos a ver vamos a ver si queremos y creo que tenemos en la izquierda salida en el mapa algo hay que eso vamos a meter aquí en la piedrita ya lo vemos está en el granero vamos a verlo asómate asómate que me hiciste daño a su mate y eso no se va a quedar así ya te asomante eso no si eso no vamos a apurarnos entonces esos 18 de vida pueden hacer la diferencia vamos a ver vamos a meter mejor un kit aquí rápidamente hay un tirador muy hábil para tu casa y vamos a buscar aquí tenemos un mejorador pero no lo vamos a hacer vamos a meter de aquí mejor eso recuerde siempre cuando tengan que meter que tiene que ser escondidos vamos a continuar aquí en la partida vamos a ver si tenemos a alguien no tenemos a nadie por aquí vamos a ver cómo va esta partida no déjala ahí no quiero que sea esta vez yo no juego de espados y más de chocos y juego un poquito mejor vamos a hacer aquí el mejorador saltamos no vaya a tener una mina sub y baja sub y baja no nos vayan a meter nadie vamos a ver a dónde va a cerrar la zona vamos a ver a dónde va a cerrar la zona y ya murió no se movió que raro será que se quedó sin internet se quedó muy quieto y que no lo conseguimos dar coquero que así son las que valen cuando damos coquero r ahí tenemos un kit ya se están matando vamos a primero vamos y vamos a poner vamos a poner vamos a poder vamos a buscarlo vamos a buscar la mosita por aquí cerca no mames casi me cago del susto yo me salve de milagro me salve de milagro créanme vamos a ver si no tenemos algún enemigo este 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 estamos ahí eso vamos a ver eso cuatro minas vamos a ver dónde la dejamos no tenemos a nadie por aquí la dejamos aquí dos minasas y dejamos dos aquí en el loot por si alguien quiere venir aquí de ratonero tenemos una granada de luz tiramos eso porque yo no uso eso nada tenemos un mejorador ahí no tiene mina entonces vamos a hacerlo vamos a blindar nuestro chalequito subimos y bajamos como les dije nos llevamos vamos saltamos por aquí vamos a ver si conseguimos algún enemigo por aquí tiene que haber gente está todo looteado aquellos que están frente ya lo lootearon también el drone ahí tenemos a uno ahí eso vamos coquero ay está bien pe**o bien pe**o bien pe**o no puede ser fallece esa muerte fácil ah lo perdoné ya se metió allá arriba y ese no va a salir de ahí más nunca ya pueden ver el delito cerró y toda la subida con hielo como pude es fallar ese disparo ahí estaba en un tiro limpio un tiro mucho muy fácil vamos a ver aquí es que tenemos a uno ay ay no subí la mera no lo conseguí matar vamos a movernos de aquí rápidamente no nos quedemos ahí ya que podemos agarrar que nos lleguen por espalda vamos a buscar aquí una mejor cobertura verificamos que no tenemos a nadie atrás ya se están dando duro contra el muro más y contra el piso vamos 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 a buscar una mejor posición vamos a buscar una mejor que dicen están disparando está disparando ya está ya lo vemos vamos a buscar la mejor posición eso ahí estoy mal que es aquí si estamos bien ay ya se mató uno con una mina que idiota que le tenemos a esto no puede ser lo acabo de fallar vamos a buscar vamos a ir a buscar la mejor posición vamos a ver dónde está y ya lo acabo de ver ahí está ahí está ahí está asómate asómate yo no voy a hallar eh creo que está con otro si está con otro ahí vamos a ver ahí salió loco lo puede ser vamos a buscar la mejor posición continuamos moviéndonos continuamos moviéndonos vamos a hacer vamos a hacer un tercero para acá el carro no se quise parar vamos a ver aquí está metió hielo un buen hielo metido ya tenemos otra aquí ya son nueve ahí hasta arriba hasta arriba otro ya está arriba otro ya lo vemos ya lo vemos ya lo vemos ya lo vemos todavía quedamos 14 vivos vamos a buscar otro otro lugar eso hielo 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 pura mina eso granada que ven creo que bajó no está ahí arriba está ahí arriba todavía está ahí arriba todavía vamos a esperar aquí aquí estamos mejor porque la cerca nos cubre la espalda vamos a ver no se asoma está aquí a la izquierda está aquí a la izquierda está aquí a la izquierda está ahí vamos no se pegue un tiro ya eso no no le he conseguido eso no le he conseguido eso no le he conseguido aquí agarra tu coquerazo vamos a currarnos aquí uff una kill muy muy difícil una kill muy muy difícil reparamos el chaleco vamos a meter un kit aquí creo que con un kit llega sí sí estamos bien cambiamos al hielo hielo en la mano vamos a ver que tenía ese crack unas balitas eso eh aquí hay otro me dio mucho daño me dio coquero me dio coquero me dio coquero dónde está dónde está no lo ve me está tirando granada yo también te tiro tú también tienes yo también tengo vayadoy me quito mucho y le quité ciento le quité 115 dónde está dónde está carajo ah dónde está dónde está no lo ve dónde se me fue carajo carajo corre muy muy rápido hay alguien con silenciador y creo y cerca y acabo de matar a alguien está cerca estoy escuchando el disparo con silenciador está muy muy cerca vamos a ver vamos a ver aquí está en frente cambia 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 ya lo mandamos para el lobby creo que tuvo que haber matado el que estaba ya en el hielo eso eso vamos a ver y ese si tenía el santo grial del hielo los quiero todo para mí eso vamos a ver quiero hielo no voy a jugar la sniper no soy muy bueno vamos a ver es un hielo este es el que tenía silenciador quiero el silenciador dónde está el silenciador carajo dónde está el silenciador dónde está dónde está dónde está no lo veo el silenciador dame el silenciador y lo que mejor esto es lo que tenía que haber hecho de un inicio ahora sí aquí está el silenciador que eso es lo que yo quería exactamente vamos a buscar aquí más enemigos vamos uy se están matando también el lado izquierdo ay que quien buscó primero los de enfrente o el que está fuera de la zona creo que mejor busco el que está fuera de la zona porque si me confío con los que están dentro de la zona me puede llegar por la espalda vamos a ver estaba disparando por aquí no lo veo tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí cerca tiene que estar por aquí cerca por aquí no está no lo veo estaba disparando por el granero vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah ya te vi ya lo vi está bien está bien está bien está bien está bien está bien vamos a ver vamos a buscar una mejor posición vamos para enfrente no nos dejemos entrar a la zona que esto ya va a cerrar eso aquí aquí ya lo tenemos no tiene eso baja tienes que bajar por ahí es la única manera y ahí está ay no subí el coquero señores colocamos hierro a la derecha para engañarlo ay no lo engañé ay y ha murido señores ya tenemos 12 kills vamos para zona rápidamente quedan solo 4 vips y ya murió otro quedamos solo 3 en el final de la partida vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal nos va vamos a ver saltamos por aquí tenemos que tener donde puede ser uno por allá preparamos el chaleco metemos un kit a que nos falten aunque nos falten 8 pueden ser de gran de gran ayuda al final vamos a ver quizás tengamos uno aquí encima y uno allá abajo es posible eso la zona cerró para mí no me tengo que mover mucho vamos a ver dónde estará la gente allá lo vemos aún en frente ya lo vimos eso está en la casa se movió se movió ir a salir ahora vamos a buscar una mejor posición y ya lo vemos esto es mejor lo matamos me dejó en 14 de vida vamos a meter aquí rápidamente ya tiene que estar venir el otro hicimos mucho ruido y ya escuchamos los pasos aquí está cerca dónde ahí está ya metió hielo rápido tiene que ser bueno tiene que ser buen jugador metió un hielo muy muy rápido me tira granada vamos a ver vamos a ver me tejer vamos a ver vamos a ver vamos a ver la ganamos superan y esperas de pero le haya gustado esta partida fue una partida de 14 con una gran partida de 14 y de verdad que fue una gran partida espero les haya gustado como les dije si este vídeo les gustó Puedan suscribirse Aquí abajito Activar el botón de la campanita Y ya saben Para más videos se viene el video del manual Del heroico Se viene mi configuración Cómo subir la mira Y muchas cosas más Y nos vemos hasta el próximo video Choperas y choperas Gran saludo y fuerza